Para darle continuidad a las obras de vivienda de interés social que se encuentran en ejecución a nivel nacional, el ministro de vivienda y ordenamiento territorial Jaime Jované y su equipo de trabajo inició una gira de trabajo para verificar el estatus de los proyectos ubicados en diferentes partes del país para conocer el avance, inspeccionar y dialogar con los representantes de las empresas contratistas responsables de cada urbanización. Con la culminación de estos complejos habitacionales, el MIBIOT busca beneficiar a miles de panameños que han esperado por muchos años una vivienda segura.